Estos chicos, estos jóvenes, estos artistas... Sonido Norte Ya estuvieron de gira por Italia, una gira internacional Hace un par de años Fueron elegidos Revelación En el Festival de la Vuelta Carabajal en la banda Su última producción está en todas las plataformas Para Tigre, Matará, Santiago del Estero Es un placer recibirlos Y también para nosotros Vamos a darle un fuerte aplauso A ver, fuerte el aplauso, fuerte Viene arriba, arriba, noche de fiesta, arriba Con ustedes, jóvenes, musiqueros Bienvenidos muchachos Mucha suerte, así arranca el show, vamos Mi Santiago del Estero me está llamando No me importa la distancia, pero allá me voy A encontrarme con mi infancia, que siempre está en mí Y el recuerdo de mi padre Y ese eterno amor Mi Santiago del Estero me está llamando Me está llamando No me importa la distancia, pero allá me voy A encontrarme con mi infancia, que siempre está en mí Y el recuerdo de mi infancia, que siempre está en mí Y el recuerdo de mi padre Santiago del Estero me está en mí, que siempre está en mí Santiago del Estero me está llamando Santiago me está llamando y para allá me voy No me importa la distancia, pero llegaré Besar el recuerdo de mi infancia, que siempre está en mí Besar el río, el Cristo, con el corazón Gritar a los cuatro vientos, santiagueños Y agenio son Ooooooooh Ooooooh 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 Señor A ver, todos matará Vamos, todas las manitas arriba, todas las manitas Todos, 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 todos Saltamos, todos, vamos ¡Viva la patria! 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 Aquí la gente de Tigre, sí señor Gracias por el aguante chicos Vamos con un vasito Después un vaso lleno También para los músicos A ver la gente de Merlo El aplauso para Diego Vamos, vamos, vamos Bueno, 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 ahí nomás ¿Qué tenemos? ¿Tenemos otra cosa? ¿Una botella? Vamos Va a dedicar al amigo Julio A Ketu Gracias querido por el aguante Bueno, 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 bueno Ahí nomás Ahí nomás Tranquilo Diego Ahí nomás Ahora tenés que sorprender Pará ¿Se puede bajar un poquito las luces acá? ¿O lo complicamos todo? Un poquito las luces acá al escenario se puede bajar Ahí está, gracias Vamos Chicos No hagan esto en sus casas El aplauso para Diego Vamos, 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 vamos Muy bien Muy bien Devuelvan las luces Un poquito más Diego ¿Puede ser? Algo Algo nuevo Tienes que ser Algo nuevo A ver Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están las palmas? Un poquito más Un poquito más A ver A ver A ver Todos matará La manita arriba Todos acompañados Vamos, vamos El aplauso para Diego Diego Cardoso Diego Cardoso Su nombre Pará, 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 pará A ver, a ver Le pedimos una más a Diego Una más tenemos, Diego Algo cortito Así que después podemos cambiar el ritmo ¿Está bien? Vamos a hacer lo siguiente La canción le tiene que gustar La gente matará Este es el segundo año que venimos, ¿no? Segundo año que venimos Así que la tenemos que La tenemos que descocer acá Segundo año Muy bien ¿Estamos listos? Acompaña a Tom Matará A ver si le gusta la canción esta Dice así Vamos Chicos, chicos, chicos Todos, todos, todos Vení para acá nomás Vení para acá nomás Otra ¿Tenés otra ahí? Vamos a hacer otra porque no estaba ensayada esa Otra, otra Pero una que esté ensayada Una que esté Escuchame, Diego Tiene que ser El tema le tiene que gustar a la gente Vamos A ver, todas las manito arriba A ver si le gusta No, 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 no Pará Va fuerte, va fuerte ¡Eh! Cuida Que devuelva la entrada Pará, pará Te doy la última oportunidad Lo tenés que hacer bien Escuchame Si te sale mal el tema Va a pasar como los manceros santiagueños Te voy a despedir en vivo ¿Está bien? La última Una más Se le va a dejar el sonido norte Que está saliendo perfecto A ver cómo dice ¡Vamos! Bueno, bueno Hasta ahí no más Hasta ahí no más Aplauso para Diego Cardoso Señoras y señores Hasta ahí escuchamos todas las canciones Ahora vamos a hacer un poquito de baile Para que bailen todo De la mano del bandoneón Va a salir ahora, ¿eh? ¿Estamos listos para bailar? ¡Vámonos más! Bien arriba que sean los temas, Diego ¡Vamos! Y lo baila matará ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todos, todos, 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 todos! Y siga el baile Que siga la fiesta Que siga, que siga, que siga ¡Y dónde está la gente! ¡Defensa y justicia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sonido Norte ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A Karina Salto A Jorge Gracias por el aguante Para la gente Verazategui ¡Y vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Y dónde están los hinchos de Boca? ¿Y dónde están los hinchos de River? ¡Eso que somos más! Y se armó el baile ¡Vamos, vamos! Esta es la música de jóvenes musiqueros Para que baile la familia ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y juegue, 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 juegue! ¡Eso! ¡Ahí se armó el baile! ¡Vamos! ¡Y vamos a cantar al amor! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso, mi hija! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Está lindo el baile, está lindo todo A ver si les gusta este ritmo que me dice más o menos así Vamos a entonar con el amigo Kipildor A ver, chicos, todos, todos, levantamos las manitos, todos Todos, todos, las manitos arriba Dice más o menos así Le falta, le falta, le falta, chifo, a ver, todas las manitos Manito, 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 manito Cuando has querido, Dios te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar ¡Ay, ¿cómo dices? Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, es a mí a qué querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido, Dios te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar ¡Llora, nos vamos, nos vamos! Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, es a mí a qué querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor ¡Gracias, Matarás! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Selamat a la próxima! Muchísimas gracias ¡Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Así pasaron! ¡Cómere, musiqueros!